Iniciamos este 2022 con mucha esperanza, con mucha alegría de poder recibir este nuevo año de manera resiliente. El 2021 fue un gran año. Aprendimos muchísimo todas las enseñanzas que nos trajo la virtualidad. Aprendimos a valorar el tiempo, a valorar la familia y lo más importante, no detuvimos nuestro proceso de formación. Agradecemos la confianza a todos nuestros estudiantes que han continuado formándose a través de la virtualidad. La plataforma sin duda ha sido de muchísima ayuda y un soporte tanto para los docentes como para ustedes, queridos estudiantes. Continuemos con ese ánimo, con ese ahínco. Continuemos formándonos en la virtualidad mientras la emergencia sanitaria dure. Sabemos que será un gran año. Les queremos dar la bienvenida, queridos estudiantes, a este 2022. Sean bienvenidos.